saltan los jugadores al campo en busca del liberato ahí está primera jugada del encuentro saca y banda de lloriana la olla que tras una serie de revuelta de sacaron un disparo desviado de pascual ahí está seguimos con las ocasiones fer díaz desborda por banda y por un centro que espeja el portero ojo alguien ahí está toper disparo abajo del canterano que desvía el portero local sigue las jugadas y no saque esquina para el lado encarnado córner puesto por marques remata y de cerca el portero la coja campos que irá acá por gol 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 minuto frenético del partido ojo que la roba y alberto le cae el balón a topper todo pero la tiene que poner la pone topper despeja el rival marques de falta final final del partido de los tres puntos viajan a ávila